En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. Una noche me subí a un taxi en la Ciudad de México con mi hija y una amiga. Íbamos a llevar a mi hija a ver a un famoso curandero de la ciudad. Afuera caía una lluvia suave y las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas. El tráfico estaba tranquilo para la Ciudad de México y avanzamos hacia la colonia Coyoacán. Estaba emocionada y al mismo tiempo nerviosa. Esto de ir a ver a un curandero, especialmente con mi hija, era un territorio desconocido para mí. Ella confiaba en mí, pero yo realmente no entendía nada de lo que estábamos haciendo. Lo único que me sostuvo fue una sensación de magia a nuestro alrededor. La sensación de estar en un capullo protector mientras viajábamos a la cita. La historia comenzó tres meses antes. Era la primera vez que yo veía a mi hija en seis meses. Ella acababa de graduarse de su universidad y estaba trabajando lejos de donde yo vivía en México. El vínculo emocional entre nosotros quedó dañada después del divorcio cinco años antes. Nos veíamos y hablábamos, pero había una barrera. No podíamos ser realmente honestas y presentes el uno con el otro como antes. Sin embargo, cuando me enteré de sus problemas de salud y después de que mi madre se recuperó, decidí arriesgarme a sentirme tonta y le propuse que me acompañara a ver al curandero en México. Estaba casi segura de que rechazaría la idea. Probablemente nunca hubiera mencionado la idea si no hubieran ocurrido algunas cosas inusuales que me señalaron en esta dirección. Un día estaba comiendo con un grupo de personas en San Luis Potosí. Una mujer de la Ciudad de México comenzó a hablar sobre la autobiografía de Alejandro Jodorowsky. Me fascinaron sus comentarios y decidí que me gustaría leer el libro si encontraba una copia. Esa misma noche regresé a mi departamento en Guanajuato y el joven con quien compartía el departamento y que no sabía nada de mi conversación de ese día en San Luis entró a mi recámara y sin preámbulos me ofreció prestarme ese mismo libro. Ni siquiera lo había leído él mismo, pero pensó que podría interesarme. Me sorprendió la coincidencia y me leí el libro por completo en pocos días. Lo disfruté inmensamente, especialmente las historias sobre las experiencias con Doña Pachita, una curandera muy conocida en la Ciudad de México. Años antes había leído sobre este mismo curandero, sobre esta misma curandera en los libros de Carlos Castaneda. En este libro que estaba leyendo escribían que Pachita había muerto, pero que su hijo continuaba su práctica curativa en París. Una semana después estaba hablando con una amiga cercana en Guanajuato sobre otra cosa y ella mencionó de la nada que había sido tratada por el hijo de Pachita, que no estaba en París, sino en la Ciudad de México. Se ofreció acompañar a mi hija a ver al hermano, como se conocía al ser que se comunicaba a través del curandero. También nos ofreció hospedarnos, que nos hospedáramos en la casa de su familia en la Ciudad de México. Una semana después de proponerle una visita al curandero, a mi hija me llamó y accedió. Lo más sorprendente fue que incluso su madre también la apoyó. Sentí que las cosas se estaban acomodando y fluyendo con tanta facilidad y naturalidad que la única forma de proceder era simplemente aceptarlo todo y abandonar mi hábito de tratar de controlarlo todo. Esa noche en el taxi viajaba en un sueño. El mundo era nuevo, casi desconocido. Me asombró la tranquilidad de mi hija y su valentía, y estaba muy agradecida con mi amiga por haber facilitado todo. Ella formó una conexión emocional con mi hija inmediatamente después de conocerla y le ofreció su apoyo maternal incondicional. El curandero recomendó que mi hija se hiciera una operación psíquica. Después tuvo que guardar cama durante cinco días sin levantarse, excepto para ir al baño. Le recetó una dieta especial y algunos tés de hierbas. Durante esos días cuidé a mi hija con toda mi atención y mimo como si fuera un bebé recién nacido. Preparé los tés, fui al mercado local a comprar la comida y los ingredientes necesarios y le hice compañía en su dormitorio cuando no dormía. Con el tiempo la condición física de mi hija mejoró, pero creo que lo más importante fue lo que pasó entre nosotros. Por primera vez, desde mi separación de su madre, volvimos a encontrar la confianza, la honestidad y el amor que se había perdido entre nosotros. Después de regresar a su casa, mi hija le escribió a Lilia, nuestra anfitriona en la Ciudad de México. Expresó su agradecimiento por la ayuda de Lilia en la recuperación de su padre. También agradecé a Lilia y a su encantadora familia por haberme ayudado a recuperar a mi hija. Incluso más allá de mi agradecimiento a Lilia, su familia y el curandero, mi gratitud se extendió y aún toca algo más abstracto, pero tan real. El alma enérgica de esta ciudad encantadora que me envió un mensajero a San Luis Potosí y el anfitrión perfecto para mi hija y que nos envolvió en un capullo sanador, un sueño compartido que nunca olvidaré. Siguiente testimonio. Hola, conocí y estudié directamente con Carlos Castaneda y en los últimos 23 años he ido incorporando las enseñanzas de los videntes del México antiguo en mi ejercicio profesional como médico y en mi vida personal como padre. Aquí está mi relato de cómo llegué a descubrir este conocimiento. El náhuatl Carlos Castaneda me dijo que lo que hace que los hechos sean memorables o significativos no es lo rimbombantes que sean, sino cuando algo, los videntes lo llaman intención o el espíritu, se cruza en nuestro camino y despierta cualidades dormidas o nos expone a cosas que nos influyen profundamente en nuestras acciones futuras a lo largo de nuestro camino hacia el conocimiento. Mi vida mientras crecía era muy convencional. Mis valores familiares con médicos como padres, educados en el paradigma europeo-occidental, se basaban en la ciencia y la lógica como referencia. Ambos fueron amables y nos brindaron seguridad y educación, pero no hubo religión ni espacio para el misterio o el pensamiento abstracto, ni por instrucción ni por modelaje. Si uno hubiera trazado una línea hacia el futuro siguiendo el curso que había tenido mi vida hasta mi adolescencia, fácilmente podría haber predicho un resultado similar para mi sentido de la realidad y visión del mundo cuando creciera. Pero a veces, la vida nos ofrece un acontecimiento que, aunque parezca trivial en su momento, acaba por alterar todo el rumbo de nuestro viaje. Esto me pasó con los libros de Carlos Castaneda. Todo comenzó cuando tenía 15 años, en la escuela secundaria. Nuestra profesora habitual de biología había llamado para informar que estaba enferma y una sustituta vino a reemplazarla. Su nombre era Julio Alfano y hablaba de cosas raras que parecían no tener nada que ver con la biología. Habló de estar en un estado de silencio, de meditar y de conectarse con el universo. Después de ese día, volvió a enseñar nuestra clase varias veces. Entonces, abrió el mundo del espíritu a mi atención, representó una grieta, rompió mi velo y vi algo más. Todos tenemos una descripción del mundo. Está la descripción del ambiente social y luego los videntes del México antiguo tienen una y me trajeron una nueva descripción. Un día, sacó un libro de su bolso y me dijo, creo que deberías leer esto. Eran las enseñanzas de Don Juan. Me llevé el libro y comencé a leerlo en el autobús mientras volvía a casa. Me enganché de inmediato. Es más, algo en mí se tocó en una cuerda profunda y lo que empezó a brotar de mi ser fue casi una desesperación, una urgencia de asimilar todo lo que estaba leyendo. Nada a lo que había estado expuesto en el pasado me había enganchado de esta manera. Rápidamente terminé el libro y con avidez compré el siguiente de la serie y luego el siguiente después de ese. Estaba tan absurdo en las lecturas que literalmente no podía de dejar los libros. Leí en cualquier momento que no estaba comprometido con otra cosa. Leía en los viajes en autobús por la ciudad mientras estaba de pie, hombro con hombro con la multitud. Incluso leía mientras caminaba por la calle. Estaría caminando con un brazo sosteniendo el libro alto a la altura de la cara para poder mirar brevemente hacia arriba y alrededor para evitar chocar con personas, edificios y tráfico. ¿Qué tenía este conocimiento y la forma en que este conocimiento fue presentado en los libros de Castaneda que me enganchó tan profundamente? Cuando me hago esta pregunta la respuesta que me surge es esta. Porque no me habló intelectualmente, me habló corporalmente. No era una comprensión como me habían enseñado. Contextualizar el conocimiento a través de un proceso de la mente, lo que en ese momento significaba un proceso del cerebro, de la razón. Parecía como si mis propias células estuvieran absorbiendo la información y las ideas que él estaba presentando. Mi cuerpo mismo estaba siendo abordado en todas partes a la vez. La mente y el cuerpo eran una sola unidad, despertando a la realidad de un mundo de energía. El aparato de percepción era todo mi yo. Tenía una genialidad que me pertenecía a todos. Mi maestro había encendido en mí la conciencia del espíritu y esto inició una ávida búsqueda por descubrir tradiciones espirituales y cualquier información por el estilo. Durante mi adolescencia y principios de los 20 me involucré en el yoga y la cosmología hindú, asistiendo a charlas y meditaciones de diferentes yoguis, leí sobre la vida de Siddhartha Gautkautama, el Buda, y me involucré en una línea de prácticas del budismo japonés. Durante más de un año fui un participante recurrente en una comunidad que organizaba cabañas tradicionales de nativos americanos de un linaje de Taos, Nuevo México, e incluso me convertí en portero, una posición de importancia como guardián del fuego durante las ceremonias. Aprendí Shiatzu y leí Lao Tse y el I Ching, esforzándome por vivir sus principios en mi vida. Pero nada resonaba en mí como los libros de Carlos Castaneda. Me introdujeron en el lado mágico del hombre, trajo misterio a mi vida diaria, despertó una sensación de asombro, de posibilidades. Cuando los conocí por primera vez, él había escrito cuatro libros, así que después de devorarlos uno tras otro, tuve que esperar hasta que se publicara su próximo libro. Supuse que parecía publicar un nuevo libro cada tres años, lo que reflejaba sus experiencias y la evolución de su propio desarrollo durante el intermedio. Este ritmo continúa a lo largo de mi adolescencia y de mis 20 años, incluidos mis años como estudiante de medicina. En ese momento me convertí en asistente de un curandero filipino que realizaba cirugías energéticas a personas que desafiaban la lógica y entré en un círculo de sanación una tradición sincrética de la cuenca del Amazonas que utilizaba la ayahuasca como medio para acceder a estados superiores de percepción para ayudar a personas con enfermedades avanzadas o terminales. Pero uno tras otro, a pesar de que seguía aprendiendo y despertando de ellos, estaba a medias. Pensé, tal vez sea solo yo, que mi destino no es asumir completamente ninguna práctica o tradición dada, sino forjar la mía propia a partir de un caleidoscopio de maestros. Durante todos esos años, convertirse en alumno formal de Castaneda no era una opción. No había lugar para estudiarlo ni otras fuentes directas, además de los propios libros. Pero los libros no fueron realmente escritos como manuales para aprender. Eran relatos directos de sus propias experiencias personales. A la mitad de mi formación médica, me tomé un año sabático de dos años de mis estudios formales para viajar por el mundo. Durante ese tiempo era imprescindible viajar ligero. La mochila contiene todas las pertenencias de uno. Así que imaginarás que el espacio es precioso. Tal era el lugar cardinal que tenían para mí los libros de Carlos Castaneda, que de hecho llevé todos sus libros publicados en ese momento. Nueve en total de tapa blanda. Me propuse usarlos como libros de estudio durante mis viajes. Quería captar una visión integrada como un todo. Tomé notas, crucé premisas que él tocó en diferentes momentos, en diferentes libros. Y lo practiqué mientras viajaba por el mundo. Desde Australia hasta Asia, Europa y África. Me convertí no solo en un lector, sino en un amante, un practicante y un buscador del infinito. Sin embargo, nunca sentí que era mi papel buscar ir a México para tratar de encontrarlo, como lo hicieron muchos lectores y practicantes de sus libros. Siempre sentí extrañamente, de alguna manera, casualmente, pero convencido de ello, que si mi destino era volver a verlo alguna vez, iba a llegar por sí solo. La vida me iba a traer la oportunidad en lugar de que yo lo forzara. Pero nunca imaginé que en realidad se haría realidad. Jamás hubiera soñado ni imaginado que mi destino, unos años más tarde, me llevaría a conocerlo personalmente y convertirme en su alumno directo. Que de hecho, contra todo pronóstico para un niño científico normal criado en el otro extremo del planeta Tierra, el destino de hecho orquestaría extrañas coincidencias que conducirían a la casualidad de esa realidad. Pero eso, amigos, es una historia para otro momento. Siguiente testimonio. Vivo en la ciudad capital de Guanajuato, México, aunque crecí en los Estados Unidos. Mi historia trata sobre cómo me desvié de una carrera convencional como abogado y encontré mi verdadero camino con corazón. Acababa de regresar a California después de terminar la facultad de Derecho en la Costa Este y estaba emocionado de comenzar finalmente mi carrera profesional como abogado en una gran firma de San Francisco. Después de tres años de matrimonio, ahora también estaba cumpliendo la promesa que le hice a mi esposa de ayudarla a regresar para terminar sus estudios universitarios en la Universidad de Stanford, donde nos habíamos conocido. Todo iba tan bien, incluso vivir en una residencia para estudiantes casados era un placer. El invierno de 1974 fue húmedo y las colinas de Stanford, visibles desde nuestra cama, eran de un verde brillante. Por mucho que me comprometiera a tener éxito como abogado, había algunas cosas que me molestaban de mi nueva vida. Siempre había odiado la idea de estar atrapado en el mundo de los negocios y una vida controlada por las expectativas sociales. Estaba particularmente preocupado por tener un largo viaje todos los días desde Palo Alto a San Francisco. Tenía que subirme a un tren todos los días y pasar una hora viajando por un corredor urbano y luego caminar una milla pasando por estacionamientos y edificios de la ciudad hasta el edificio de 54 pisos que albergaba mi bufete de abogados. Una parte de mí no estaba contenta con la perspectiva de pasar el resto de mi vida en una caminadora. Un día después del trabajo, mi esposa mencionó un libro que podría interesarme. Parte de su lectura asignada en un curso titulado Psicología de la percepción. El libro era Las enseñanzas de Don Juan y lo leí en mi viaje diario hacia Asia y desde el trabajo. Me maravilló el coraje del joven antropólogo al pasar por experiencias aterradoras inducidas por las drogas. El segundo libro de Castaneda, Una realidad separada, ya había sido publicado y leí este libro incluso con más avidez que el primero. Parecía lleno de una filosofía práctica que era diferente a cualquiera que hubiera estudiado y que realmente me emocionaba. Sin embargo, los relatos de las experiencias de Castaneda con plantas alucinógenas que llenaron los dos primeros libros me desanimaron. Aunque imaginé que podría arriesgarme a tomar tales plantas si estuvieran disponibles y si tuviera a alguien como Don Juan para supervisar la experiencia, ni Don Juan ni las plantas estaban disponibles para mí. Y en cualquier caso no podía arriesgar mi carrera como abogado tomando una sustancia ilegal. Luego leí el tercer libro, Viaje a Ixtlan, una experiencia de la que nunca me recuperé hasta ese momento de mi vida. No recuerdo haber leído un libro más de una vez. Durante los siguientes años probablemente leí Viaje a Ixtlan de Cabo a Rabo por lo menos 20 veces. En la introducción, Castaneda explica que finalmente se había dado cuenta de que las verdaderas lecciones no eran las experiencias con las drogas, sino las recomendaciones conductuales que hizo Don Juan, lecciones sobre cómo hacer más estricta la propia vida y dejar de vivir como si fuera inmortal. Estas lecciones eran tan asombrosamente simples y sin embargo hermosas que simplemente no podía cansarme de leerlas. Quería experimentar esta magia por mí mismo. Por otro lado, a estas alturas de mi vida acababa de terminar una intensa formación jurídica de tres años en Harvard que me inculcó el valor de la lógica, la razón y el escepticismo. Nadie iba a dejarme en ridículo. El desafío se convirtió en cómo pruebo estas afirmaciones que hace Castaneda, al menos para mí. Necesitaba pruebas y tenía que acumularlas sin ningún contacto personal con Don Juan o Carlos Castaneda. Un día, después de un periodo de práctica continua, de repente me di cuenta de que podía mantener la vista de todo dentro de mi campo de visión de 180 grados al mismo tiempo, sin enfocarme en ningún punto en particular. Para mí esto fue increíble. Sutilmente obligó a mi mente a un estado temporal de silencio. Leí todos los demás libros a medida que se publicaron y cada uno me dio un impulso de energía y emoción. Un domingo de febrero de 1995, estaba en un restaurante de mariscos con mi familia extendida. Desde el otro extremo de la mesa, mi hermano menor se levantó para mostrarme una página del catálogo de un centro de retiro espiritual en Nueva York que describía un seminario de fin de semana con Florinda Donner y Taisha Velar, dos aprendices de Don Juan y cercanas. Socias de Carlos Castaneda. Mi hermano sonrió y dijo que él y mi madre me habían nominado para asistir y ver este evento por ellos. Fue como una descarga eléctrica. Castaneda estaba patrocinando un evento para el público en general. Después de 25 años de elaborados esfuerzos para mantener el anonimato en su vida privada. Intelectualmente mantuve cierta distancia y duda. Tal vez el seminario revelaría que estas personas eran un montón de charlatanes que solo intentaban ganar algo de dinero con los lectores crédulos de los libros. En un nivel emocional, me enganché de inmediato, iría al seminario contra viento y marea, ¿cómo no iba a ir después de aferrarme a los libros como un bote de salvavidas durante 20 años? No era exactamente como mi fantasía de Castaneda y Don Juan, llamando a mi puerta e invitándome a unirme a ellos. Nadie vino a decirme lo grande que era o lo mucho que me necesitaban. Por otro lado, no parecía una decisión trascendental. Iba a un seminario de fin de semana, tenía el tiempo y podía pagar el costo. Fue solo un experimento sin inconvenientes. Sin embargo, una parte de mí ya sabía que el juego había terminado, que la ilusión de la continuidad predecible de mi vida estaba a punto de hacerse añicos. El proceso aparentemente lento y sin prisas de ser atraído hacia la intención de los chamanes del México antiguo se estaba acelerando. No pude resistir. Más importante aún, algo esencial en mí, no quería resistir. Acogió esta intención con los brazos abiertos. Yo estaba volviendo a casa. Siguiente testimonio. Vivo en Moscú. Tenía 24 años cuando rompí con un novio porque su familia no me aceptaba. Tuve que escuchar muchas palabras desagradables e injustas sobre mí. Me dolió y comencé a enfermarme. Mamá me contó sobre esto y me pidió que comprara estos libros para ella. Pronto fui a la única tienda de literatura esotérica en Moscú, El Camino Hacia Ti Mismo. Compré todos los libros de Carlos Castaneda, disponibles en ruso, publicados por la editorial Sofía. Eran tres voluminosos libros naranjas. Todavía se conservan en mi biblioteca. Mi mamá leyó un poco y los dejó parados en el estante cerca del televisor. En una de las reuniones con la curandera, le pregunté si sabía algo sobre Carlos Castaneda y sus libros. Ella respondió que lo había leído, pero que no le convenía. Y decidí probarlo. Al poco tiempo cogí el primer libro, La enseñanza de Don Juan, y no me solté las manos hasta que lo leí todo. No fue fácil. El texto era rico y complejo. La fuente era pequeña, tuve que forzar la vista. Los volúmenes son pesados, pero los llevé conmigo, continuando leyendo en todas partes, en cada oportunidad. No me avergonzaba en absoluto no entender los conceptos que se presentaban en los libros. Algo en el texto, en su ritmo, me llamó la atención y no quería parar. Pasó un tiempo y un día llegué tarde al trabajo y nervioso. Fui al metro y leí otro libro de Carlos Castaneda. No noté nada alrededor y me sumergí completamente en el texto. Mi lectura fue interrumpida por un joven que se inclinó hacia mí y me dijo, Niña, ¿no sabes que los acosadores no leen libros en el metro? Levanté la vista sorprendida y sin recordar su rostro respondí tercamente, Estoy leyendo y seguí leyendo. Este día y ese encuentro dejaron una profunda huella en mi vida. Desde entonces, los libros de Castaneda han dejado de ser una lectura apasionante para mí. Han adquirido para mí una profundidad emotiva y se han convertido durante años en la clave de un cariño y un amor profundos. Lo que sucedió entonces fue sin duda una maniobra del espíritu, pues solo a través de emociones y sentimientos fuertes fue posible atraparme. Seis meses después, en 2004, asistí a mi taller de tensegridad en Moscú y las enseñanzas de Don Juan se convirtieron gradualmente en un elemento de mi práctica espiritual. La siguiente etapa de mi relación con la sabiduría que se establece con los libros de Carlos Castaneda fue en 2011, cuando experimenté un fuerte shock emocional y físico. Mi mundo se derrumbó y con él yo también. Ese año, Irene Mills y su hijo Axel llegaron a Moscú. Visité ese primer taller de energía de ser en Rusia. La participación en ese seminario me salvó y no son solo palabras. Luego siguieron los módulos del programa de formación y una inmersión profunda en la práctica de la energía del ser. Para mí, la siguiente capa estuvo disponible. Suave y elegantemente, el conocimiento de los videntes en México antiguo fue introducido y entretejido en mi vida diaria. Es un camino largo y hermoso, lleno de descubrimientos inesperados. Y ahora, después de siete años, en 2018, vuelvo a estar en la puerta. Los conocimientos y prácticos y prácticas que Carlos Castaneda nos ha descubierto se están convirtiendo en parte de mis actividades profesionales. En el verano, seré co-líder del taller VIA en Moscú. Es increíble a dónde nos puede llevar el camino con el corazón. A menos que en 2003 podría pensar en algo como esto, valientemente entraré por esta puerta y aprovecharé esta oportunidad. Siento en mí una fuerza vibrante y no permitiré que las dudas y los miedos interfieran conmigo. Creo en mí misma y estoy entregada al poder que gobierna mi destino. Siento un profundo agradecimiento por el regalo que nos hizo Castaneda, invitando a través de sus libros al maravilloso mundo de la vida real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!